¿Qué tal la miranda? ¿Qué tal la miranda? No me llega yo ni de coño ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! Ya sabía yo Me quedé sin bada la papá ¡Toma! ¡Toma! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡A mi jodazo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡A mi jodazo! ¡Let's go! ¡A mi jodazo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Let's go. 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 Alright. Let's go. That's not where I go. God, well, you said... Yeah. Wait. Wait. Oh, fuck. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What the fuck? Gracias. 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 Gracias.